FURIA ROJA TV FURIA ROJA TV Así estamos, ahí nos vamos a compartir día a día, minuto a minuto, el paso a paso de América Que ya jugó Fretas Aguares, hoy en condiciones locales Y se prepara el próximo sábado para el partido de la Ciudad Bonita En la Ciudad de los Parques, sábado 6 de la tarde, Bucaramanga, América Entonces entraría un dinero importante, una inyección económica en dólares en próximas semanas para América Y cabe destacar, pues de esa reunión tuve conocimiento por medio de alguna de las redes de hinchas americanos Que la persona que se disculpó fue una mujer Doña Miriam Fue doña Miriam, la esposa de Tulio Que se disculpó porque no sabían que... Que la Junta estaba mal conformada Exacto, desconocía como ciertas cosas Pero pues lo bueno fue que salió, dio la cara Y pues se disculpó de que habían cosas que estaban mal hechas Eso es lo bueno cuando uno comete un error, reconocer la falla y decirlo abiertamente Porque es de humanos equivocarse y hay que corregir Sí, en la Junta anterior estaban tres miembros de la misma familia en la Junta Principal Tulio Gómez, doña Miriam de Gómez y Marcela Gómez, la hija Ahora Marcela sigue en la Junta, pero en la Junta suplente Exacto, en caso de que no asista a don Tulio Exacto, hay 10 integrantes en la Junta Directiva de América 5 principales que ya dimos a conocer y 5 suplentes Pero bueno, esperemos, queremos lo mejor para América En lo deportivo, América que entre los ocho y peleen la final Y en lo económico, financiero, administrativo Que América componga su camino porque la situación es muy complicada Siempre va a ser complicada en caso de que ningún equipo tenga Tenga como ese apoyo económico o ese apoyo moral de parte de los hinchas Porque eso es lo que motiva a los jugadores a que tienen que entregarlo todo en la cancha Así es, hoy nos encontramos desde el restaurante Bar Terraza Solarium En la avenida Roosevelt con 36A A un paso del estadio, a una cuadra del Parque El Templete Ya vamos a hablar de ese sitio espectacular en Cali En el sur de la ciudad, abierto de martes a domingo En Terraza Solarium Nos encontramos y vamos a hacer todo el programa en directo desde aquí Igual para nuestras redes sociales Y también los invitamos a ver nuestro invitado de la noche El pelícano Jorge Vanguero Mayra, televidente, hincha de América Porque es que Pecoso Castro es un personaje Un personaje impresionante del fútbol colombiano Y Vanguero Muy querido Muy querido, muy querido Pecoso Y el pelícano Vanguero estuvo con él En la Copa Libertadores de hace 15 años En la Copa Libertadores del 2003 Pues aquí está nuestro invitado de la noche El pelícano Vanguero ¿Qué tal Vanguero? Bienvenido a Furia Roja TV Y cuéntenos Pecoso Castro Como técnico lo conocemos Pero como persona ¿Cómo es Pecoso? Bueno, tuve la fortuna de tenerlo lógicamente como jugador Estar jugando Copa Libertadores Y un buen torneo aquí en el rentado colombiano Y es una persona que vive mucho el fútbol Que si ustedes nomás lo ven en la línea Gesticula, no se queda quieto Se despeina, habla De todo Entonces El sentir al fútbol así Lo hace ver desde afuera Como un técnico serio Como que estuviera malgineado Como que si No le gustara nada Pero no, no Yo que lo tuve Prácticamente desde adentro Es algo muy bueno para el equipo Porque lo que lleva es a A tener al jugador siempre En equilibrio En siempre Estarlo impulsando Y eso hace Hace que Fernando Pecoso Castro Haya sido Triunfador en los equipos que haya estado Por su experiencia 48 años de De fútbol Me refiero a Pecoso ¿Se le aprende demasiado Una escuela a Pecoso Para estar trabajando Al lado de él? No, claro Es un jugador Que es un técnico Pero es una persona Que también como jugador Tuvo mucha experiencia En la parte mía Por ejemplo Hubo cosas que le aprendí En lo estratégico En como maniatar También al contrario Con algunos trucos Que pues Ya él también Los ha hecho Uso público Y en lo táctico También Porque se busca Mucha disciplina Y entonces El jugador Que la tenga clara No va a tener problemas Con el profe Lo mejor de América 2003 con Pecoso Fue la Copa Libertadores Indudablemente La verdad que Fuimos sacando casi Nos tocó con los equipos argentinos Lo de Racing Después lo de River Ya después en semifinales Con Boca Pero Boca venía De ser campeón No solamente De la Libertadores Sino del mundo Y ya pues Fue el último paso Que teníamos Para llegar a la final Entonces fue muy buena copa De hecho A raíz de ese torneo Se fueron muchos Al fútbol exterior Este mes en Colchones Pétalo Precios que enamoran Colchones está con un 50% De descuento Y te regalamos La almohada discolástica Y tarima Más colchones A un precio increíble 410-2373 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Avanza la noche Seguimos en el Furia Roja Televisión En claro En este mes de septiembre Mes de amor y amistad Saludamos a nuestros anunciantes Como siempre Cada semana Estamos con Neal TV En Cali En el 334-4672 Igualmente con Maxi Ventos Quique Con Supergiros Patrocinador oficial Del América Café Águila Roja Calidad certificada Colchones Pétalo Que tiene promoción Y descuentos permanentes En este mes de amor Y amistad Lavandería Premier 25 años en Cali Y también los domingos Tiene atención al público Y almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La data Que tiene la pinta especial Para el 15 de septiembre Mes de amor y amistad A propósito Estamos acá En la Terraza Bar En este bar Restaurante espectacular En Terraza Solarium Y es un sitio agradable Para compartir con tu pareja En este mes especial Abierto de martes a domingo Al mediodía De 12 a 3 Para venir acá a almorzar O en la noche De 7 a 11 Para venir a sonar Un buen regalo Un buen regalo de amor y amistad Es venir acá A Terraza Solarium A comer A compartir El ambiente es muy bonito El lugar es demasiado bonito Las mesas Las luces Hasta el jacuzzi Es bonito Lo hace ver acá Pero realmente Es un lugar muy espectacular Uno de los más bonitos Que haya visto Así es En la Avenida Roosevelt Con 36A Muy cerca al estadio A una cuadra del Parque El Templeta Aquí está Terraza Solarium Restaurante Bar En Cali Sobre todo La Avenida Roosevelt Bajando en su vehículo En su moto A mano izquierda Está Terraza Solarium De martes a domingo Abierto al mediodía O en la noche Un sitio muy especial Para ustedes venir a compartir Y sobre todo En la fecha Que es El próximo sábado 15 de septiembre Que es la fecha En Colombia De amor y de amistad Seguimos hablando Mayra de la América Nos preguntan Por diferentes jugadores En redes sociales Nos preguntan Por Armero Armero Le levantaron la sanción Y ya jugó Frente a Jaguares Realmente Tienen que aprovechar Yo creo que esto Ya le sirvió De elección Armero Porque ya sabe Que están tomando Cartas en el asunto Por cualquier Acto de indisciplina Que ocurra en América Y esta oportunidad La tiene que aprovechar Y darla toda Y ponerse Pues truchito Y cuando las papas Queman Cuando América Está en crisis deportiva Es donde los jugadores Grandes Tienen que salir Y decir Aquí estoy yo Exacto Porque es que los jugadores Sus 20 son como Un complemento Pero los jugadores Grandes Los de experiencia Son los que tienen Que salir Y a jugar Y bueno Armero ya pagó Su sanción interna Que la ha puesto En América Lo sancionaron Cinco días Por eso en el partido Pasado En Barranco No estuvo Pero bueno Ya jugó Hoy frente A Jaguares Otro jugador Que nos pregunta Mucho Mayra Erner Erner Todavía está En departamento Médico Hay que esperar Que se siga Recuperando Y pues a él Que lo estamos Esperando Ya América lo necesita Hablamos de ese tema Con el médico Carlos Restrepo Ya a Erner Lo dieron de alta De departamento Médico Pero tiene que ser Un trabajo físico De 20 días O sea que más o menos Para fin de mes Por allá Después del 20 de septiembre Puede reaparecer Erner con América Otro jugador Del cual nos preguntan Mayra Héctor Quiñones De Quiñones Ya casi va a estar Otra vez Con nosotros Le falta menos De 15 días Sí, sí, sí Le faltan dos semanitas Héctor Quiñones Lateral izquierdo Le faltan dos semanas De recuperación Esperemos que ya Ahora en este mismo mes De septiembre Pueda estar jugando La liga Él ya había jugado La copa Pero esperemos que pueda Jugar la liga Con la casaca roja Del conjunto americano Y quién más Se nos escapa por ahí Sí, nos preguntan De Erner De Erner De Quiñones Nos preguntan De Pecker Ah, venga Otro jugador Nos preguntan Por Daniel Buitrago Ay, todavía no Daniel Buitrago No está habilitado Para jugar con América Todavía Estamos hablando Del volante El zurdo El paisita 27 años Con él hablamos Esta semana En Cascajal Pero nos explica Que le falta Un documento La transferencia Internacional Que llegue de Ecuador Para que América Lo pueda escribir Oficialmente En Tadimayor Y pueda estar A partir de la próxima fecha Frente a Bucaramanga En condición de visita Eso estamos esperando Pues ya todo mundo sabe Cine de transfer Él no puede estar habilitado Para jugar con nosotros Así es Estamos a nombre De Terraza Solarium Así lo encuentran En las redes sociales En Facebook Terraza Solarium Y aquí está La segunda parte Del pelícano Jorge Vanguero Hablando de la América Y hablando Del Pecoso Castro Hay muchas anécdotas Pero contemos una La de América Racing Allá en los penales América saca Racing De Avellaneda Allá en su casa En lanzamiento Desde el punto penal Y Vanguero va a cobrar Y del banco Gritaban Vanguero no Vanguero no Fue una Una netura muy buena Primero porque pasamos Nosotros veníamos De empatar 1-1 acá Con Racing En el partido de vida Y en el de vuelta Pues nos tocó ya Pues no había Bajo todo Pronóstico Supuestamente Nosotros no pasábamos Ya por ese empate El Cali creo que jugaba Con un equipo mexicano Aquí Cruz Azul Cruz Azul Y la tenía más clara Para clasificar Entonces ya Estuvimos casi solos Allá en Buenos Aires Y bueno Hicimos un buen partido Empatamos Y nos fuimos desde el punto penal Ya en el cuarto En el cuarto penal Ya íbamos empatados O perdón Íbamos por un gol Si lo hacíamos Ya el quinto Pues pasábamos Y entonces yo me fui Yo llegaba a tres pasos Cuando me devolvieron Me devolvieron Y lo que pasa es que Más que También por la desconfianza Que había podido hacer Es porque estaba Robinson Zapata Que venía De Real Cartagena De haber pateado Puros penales Creo que hizo Diez o quince goles En ese entonces Entonces le pegaba Muy bien Entonces el pecoso Otro para Que le pegara A Robinson Ahí más bien Para asegurar Y pues me devolví Pero cuando lo hizo Nos fuimos a abrazar todos Pero usted al final Vangue cobró No alcanzó a cobrar No, no, no No alcanzó a cobrar Ya si de pronto Fallaba Y ya seguía yo Ahí sí ya Porque tenía la confianza Vangue Penales bien cobrados Esa noche Me acuerdo El de Londoño El de Tierra El de Londoño Y el de Tierra El de Tierra Fue muy tranquilo De pronto El que sí fue Un poquito Que nos fuso Fue el de Lucho El de Afrilla Que por ahí Se lo taparon Y ya el árbitro Lo hizo repetir Y bueno El segundo Entró un poquito Como cansado Pero entró Gracias a Dios Pero el de Tierra Fue magnífico Y Londoño Que le pegaba muy bien Grato Recuerdo a América En Copa Ya hace quince años Vangue Ha pasado mucha agua Debajo del puente Sí Pero aún lo recordamos Como que si fuera ayer Así como ese título Del 2002 con Nacional En Medellín Y más por el episodio Con River Un River Que también tenía Jugadores históricos Y le ganamos aquí Cuatro a uno Y eso nos dio el paso A jugar contra Boca Vangue ¿Cuántos títulos Con América? Con América uno ¿Uno? El de Medellín El de Medellín Ya el del 2008 Yo me fui el 2008 Para Junior Venía para el segundo semestre Pero bueno Por temas de contrato No me dieron venir de Junior Quería venir a ese equipo Otra vez Y bueno A la posta también Lo sentí como mío Porque alcancé A estar acá en la final Y celebrar con ellos Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Más grande del país En Guaduales Inscríbase en el gimnasio FIS Y póngase en forma Con una buena rutina De pesas Kickbox Aeróbicos Aerorumba Baño turco Zona de bronceo Tome la promoción La pareja por 35 mil Mensual cada uno Estamos en la calle 72C Con carrera 4A en esquina En Guaduales Gimnasio Fuerza Y Salud Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Lavandería Premier Expertos en lavado y rico Con todos nuestros servicios Planchado a vapor Prendas de vestir Cubre lechos Manteles y cotinas Tintorería Tapetes y alfombras Desmanche www.lavanderiapremier.com Domicilios 5242447 Lavandería Premier Delicadeza y confianza Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Orlando Marmolejo La mejor empresa de alquiler y venta de vestidos Para toda ocasión Servicio personalizado Con diseños exclusivos Matrimonios, quinceañeras Primeras comuniones Trajes de gala Y mucho más Visítenos en nuestra página web www.orlandomarmolejo.net Sede Sur Autopista Sur con carrera 65 esquina Teléfono 524-3289 Sede Norte Calle 23 de Norte 4N61 Teléfono 668-2010 Seguimos hablando de fútbol Hablando de América Los temas que son tendencias en redes sociales En todas las redes sociales Estamos como Furia Roja TV Mayra Alejandra ¿En redes cómo estás? En redes sociales me pueden buscar Como la mene raya al piso 12 Twitter e Instagram Perfecto, así estamos Arroba Furia Roja TV Arroba Furia Roja TV Nuestro Twitter Y estamos ahí Permanentemente Con las noticias Las informaciones Los videos Las fotografías Todo Lo actual de América Lo encuentran En todas nuestras redes sociales Por eso somos El programa oficial De los hinchas de la América Furia Roja TV 10 años al aire Además para los amigos empresarios De Cali y el Valle del Cauca Recuerden que Furia Roja y Nidal Televisión Manejan un plan de mercado especial De protocolo Si ustedes desean impulsar su marca Mostrar su empresa No duden en llamarlos 334-4672 334-4672 Llámenos Con mucho gusto lo atenderemos Y lo vamos a asesorar En la parte de mercadeo De protocolo Y todo lo que tiene que ver Con ventas en Cali Y en el departamento Del Valle del Cauca Mayra Tema Tendencia en Twitter Las últimas 24 horas Peckerman Lo que venía hablando anteriormente Peckerman La salida de Peckerman Ya no continúa Pues con la selección Colombia Y pues algunos tristes ¿No? Para mí De mi parte Pues fue Un gran técnico Nos llevó a dos mundiales Llegó en el 2012 Pero mejor dicho Nos puso a vibrar Y eso nos puso A ilusionarnos Prácticamente a todos los colombianos Porque hace rato No clasificábamos Para el mundial Ocho años En la Federación Colombiana de Fútbol Nos llevó a Brasil 2014 Nos llevó a Rusia 2018 Ahora necesitamos Un nuevo técnico Que nos haga Tener un buen Una buena Copa América Vamos a tener Copa América Brasil 2019 Una buena representación Un buen papel De nuestra selección Colombia Y pensar en la clasificación A Qatar 2022 No es bueno llorar Sobre la leche derramada Muy bien Fue exitoso lo de Peckerman Pero tenemos que buscar Un técnico nuevo No sé si tú tienes Algún postulado O tienes a alguien Para sentarnos En el banquillo técnico De nuestra selección Favorito tenía Osorio Pero pues Osorio Ya está en la selección De Paraguay Así que Eso es un buen tema También Mayra Porque es que los colombianos De pronto aquí No los valoramos Pero fuera así Está Osorio Como técnico de Paraguay Bolillo en Ecuador Y está Reinaldo Rueda en Chile Exacto Entonces El favorito mío Si hubiera preferido Que se quedara Osorio Aquí con la selección Colombia Pero pues no Ahorita la pregunta Es quién va a llegar Para mí Si nombramos un técnico Colombiano Va a polarizar el país Mita a favor Mita en contra Debemos seguir la línea Pienso yo de técnico Foráneo Técnico extranjero ¿Dónde está el mejor fútbol En Sudamérica? Para mí en Brasil Para mí en Argentina En Argentina Para Mayra Para mí en Brasil Y ahí están los pentacampeones Del mundo Entonces deberíamos pensar En un técnico brasilero Vanderlei Luxemburgo O por qué no Luis Felipe Escolar Y Felipe Pau Que ya tiene experiencia En selecciones de Brasil Esa es mi posición Técnico foráneo Y ojalá que sea Brasilero Pero bueno Yo creo que la federación Tendrá tiempo Para escoger el nuevo Adiestrador Tenemos dos partidos Esta semana El viernes Colombia frente a Venezuela La próxima semana Colombia-Argentina Con técnico encargado Lo que siguieron Recordarles A los jugadores A los hinchas Que Aristeguieta No va a estar Ah, correcto Hablando de América Aristeguieta Está con selección venezolana Jefferson Cuero Lo reemplazan Estos dos partidos Ya jugó Frente a Jaguares El sábado lo hará Frente a Bucaramanga Y eso es una de las bajas Que tiene América Que debe reemplazar De buena manera Para este partido Que tiene el sábado A las seis de la tarde Frente al conjunto Leopardo El conjunto atlético Bucaramanga Con técnico nuevo también Con Flavio Torres Exacto Entonces Para ese partido Necesitamos salir Toda la mejor energía Ya está Pecoso Pecoso ya tiene todo alineado Y creo que se va Por Bejarano, ¿no? Bejarano 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 el que está Ahora como titular En América Aquí está La tercera parte En esta noche Especial En Furia Roja TV Nos acompaña El pelícano Jorge Vanguero Y seguimos hablando De Pecoso Y de la América Vangue Usted ha estado O militó En diferentes equipos En Colombia Pero usted nació Para estar en América Usted se fue A Cartagena Ibagué A Bogotá A toda parte Fue y volvió Fue y volvió Usted nació Vanguero Jorge Vanguero Para estar acá en América Si, es algo que Que pronto No lo buscaba No porque no quería Sino porque Igual es un equipo grande Sino que Vine a trabajar A trabajar Y se fue dando solo Fueron 16 temporadas Que estuve con el equipo Varias Copas Libertadores Aparte de eso Tuve Eliminatoria Con la Selección Colombia También Copa América Todo a raíz De lo que se hizo en América Dándole también importancia A lo que tuve En Cartagena En Pasto En Millonarios En Junior Y bueno Siempre volví a casa Y de la mejor manera Que fue lo más importante ¿Hay más anécdotas De Pecoso En América O con Vanguero? Si, varias Con el profe Las que se puedan contar A mi por ejemplo Recuerdo que En ese entonces Beckham Aún estaba Estaba de moda Como que era El Cristiano Ronaldo De hoy en día Y yo siempre Fue un jugador Que era de equilibrio De meter Y de pronto No era de jugador De público De la visión Entonces Él me decía Que jugara sencillo Que marcara Que siempre estuviera ahí Por encima De la línea de cuatro Pero yo también De vez en cuando Me hacía mi jugada Yo era una que tenía Que llamada La Pascuala Que yo la hacía En Oriental Y una vez la hice Y cuando ya El banco me gritó Ay vea Van Beckham Van Beckham O sea Vanguero y Beckham Ya que me ha convertido Y ella ahí me colocó Van Beckham a mi Entre otras Muy buenas para el equipo Y que era un equipo Muy maduro Y que de pronto Lo que él vende O lo que se vende Que la gente vea afuera Nosotros lo cogíamos a bien Porque usted lo ve Pataleando Pero es una magnica persona Y tiene un buen manejo De grupo Vive, transpira fútbol Y sobre todo Los partidos con Pecoso No duran 90 Duran 100, 120 Porque el hombre Lo vive Arrabiar los partidos Si, si De hecho me acuerdo Cuando ya Pecoso se fue Se fue para Once Caldas Y creo que estaba Valentierra Estaba acá Jugamos un partido De pretemporada En Buga Recuerdo Y el profe también Estaba allá Pues lo teníamos en contra Estaba digamos Fataleando Y recuerdo que Valentierra fue a cobrar Un tiro de esquina Y estaba cerca Al banco Donde Pecoso Que venía peleando Yo no sé qué le decía Al todo Desde que Cuando vimos que Coroba le entierra Al ratico Le cayó una silla Rimas Casi encima Y era el Pecoso Que la tiró Y escondió la mano Qué personaje La verdad que Es muy grato Los recuerdoes Que tenemos con Pecoso Y fíjense Que todo se manifestó En los resultados Que nos fue muy bien En Copa Libertadores Y en el Torneo Nacional Y yo siempre he dicho Si vivimos de fútbol Es un deporte Es un deporte Es un deporte privilegiado Para nosotros Porque nos vamos a ahorrar Nosotros en trabajar bien Para que se den los resultados Disfruta de tus vacaciones O fines de semana En la finca Los Bugambiles Estamos a 3 kilómetros Del parque del café Ideal para pasar en familia O con tu pareja Un excelente clima Zona verde Piscina Para adultos Y niños Haz la reserva De tu cabaña Al 316-369-4812 El Quindío es Tu destino turístico Este mes en Colchones Pétalo Precios que enamoran Colchones está con un 50% de descuento Y te regalamos La almohada discolástica Y tarima más colchones A un precio increíble 410-2373 Maxi Eventos Quique Cubrimiento total de su evento Decoración Silletería Mesas Sonido Luces Filmación Fotografía Videobin Pantalla gigante Buffet Y mucho más Info 311-310-6421 Maxi Eventos Silletería Cubrimiento total de su evento Vamos cerrando nuestro espacio Furia Roja Televisión Esperemos que hayan quedado Bien informados al día Con todas las noticias De la Mechita de la América Con nuestro invitado de la noche Muy especial El pelícano Jorge Vanguero Y volvemos un tema inicial Mayra Y es Alcaldía de Cali La Alcaldía sancionó a la América Por los incidentes que tuvimos En el Partido de América Millonarios A las afueras del estadio Lo sancionó Armitage El alcalde Inicialmente con sanción A todo el estadio Después se hizo una reunión De Andrés Villamizar El secretario De Seguridad El Gato Pérez Presidente de la América Y Jorge Enrique Vélez Presidente de la Di Mayor Y levantaron la sanción De manera parcial Que es solamente abonados Considero que es un error De Di Mayor O error de Alcaldía Mejor Porque las sanciones De Alcaldía de Cali Un error de la Alcaldía Porque eso es un pañito De agua tibia Es curar El cáncer Con una pastilla Es salir corriendo Es salir corriendo A vender el sofá Yo creo que es una solución De fondo Para que tengamos Seguridad plena En el Pascual Guerrero Para mí tampoco me parece O sea Si era cerrado Debieran haberlo dejado Cerrado Para todo tipo de público No solamente Para abonados Y ya O sea No debieron hacer eso Realmente Es una sanción Que queda ahí Medio Incómoda Para la gente Porque entonces El hincha Que va con boleta suelta Dice yo no tengo acceso Pero el abonado sí Entonces Van a haber discordia Discordia en redes Que por discriminación Etcétera Ahora Andrés Villavizar El secretario de Seguridad Y Convivencia de Cali Esta semana Nos entregó dos noticias Porque lo Lo hicimos a través Del correo llamado Y ahora lo hacemos acá En Furia Roja Primero Bueno Que el Pascual Lo abrieron Así fue hoy Lo abrieron En Occidental Y la otra Es que dentro de un mes Van a instalar Cámaras De reconocimiento facial En las tribunas populares Norte y Sur Quieren Capturar esos Mal llamado Hinchas Que van al estadio Con la roja Pero van a causar Inconvenientes Problemas Entonces van a poner Esas cámaras De reconocimiento facial A mí se me parece Que debieron haberlo colocado Desde hace rato Porque es que Han habido inconvenientes No solamente en Sur Sino en varias De las tribunas En diferentes tribunas Llámese Norte Occidental Oriental Occidental baja Y muchos problemas Exactamente Entonces Debieron haberlo hecho Desde un principio Sí Es una inversión Que va a ser la de mayor Las cámaras llegarán a Cali En un mes Y esperamos que surjan Un efecto Un resultado positivo En cuanto a las medidas Extremas de seguridad En el estadio Pascual Guerrero Cuando América Oficia de local Vamos a ver La cuarta parte Cuarta y última parte Del pelícano Jorge Vanguero Que habló de América De Pecoso Recordó la América Del ayer Habla de la América De lo que viene Aquí está Con nosotros En el cierre de Furia Roja Jorge El pelícano Vanguero Ahí cerrando Para los hinchas de América Jorge Vanguero ¿Hace cuánto se retiró Del fútbol Como jugador activo Y hoy Actualmente ¿Qué hace Vanguero En América? Yo me retiré Hace siete años En 2011 Cuando descendimos Ya por recomendación También del médico Cruz O sea que yo tuve Una lesión De rodilla Precisamente En Copa Libertadores Contra Rivers De ahí Tuve muchas limpiezas En la rodilla Eso me dio El gasto de cartilago Podía seguir jugando Pero me recomendó Que me retirara Para que no fuera A agravarse ese problema Y entonces Pues fue Duro En el sentido De que uno Quería jugar Siquiera hasta los 60 Pero Pero si Me dio para Para meterme En la asociación Estudiar en la escuela nacional Graduarme Y Entonces hice Un buen empalme Después de retirarme Gracias a Dios Fue a lo último Y hoy en día Estoy con Pues con América Estoy primero en Estrellas del Norte Con Juan Carlos Grueso Dos años Y ahora estoy con América Con la 2003 Sub 15 Y asistente del profesor Carlos Asprilla En la Sub 20B Y actualmente También asistente De Luis Asprilla Con la selección Valle Sub 21 Perfecto Van en el cierre La humildad La sencillez suya Jorge Banguero Nació Creció Se hizo En Santa Mónica Popular Y se quedó En Santa Mónica Usted nunca quiso salir De su barrio De su casa Y de su comuna ¿Por qué? Bueno sí Como dices tú Aquí fue donde yo nací Aquí vi que ser mis amigos Aquí deportivamente En el barrio 12 de Octubre También que tengo Mis familiares allá Y la gente me decía ¿Por qué no? Yo dije no Pues si usted no le hace nada Daño a nadie Si usted saluda a todo el mundo Si no tiene por qué uno irse Y aparte que es un barrio Y una comuna muy jovial La gente es muy alegre Y la verdad es que no hemos tenido problema acá Por el contrario Ahora pues que ya no estoy jugando Igual La gente lo recuerda a uno con cariño Y uno trata de brindarse a ellos A la gente Con mucho cariño Mi Vangue Como siempre muchas gracias por estar acá Gracias por hablar de América El Pecoso como personaje El fútbol colombiano Un abrazo Hasta la próxima Vangue Bueno un saludo a todos Y Dios los bendiga Cerramos Furia Roja TV Claro Televisión Tele Palmar Canal 931 Ya saben ustedes la cita Todos los miércoles 8.30 de la noche Y recuerda Mayra Televidente Agencia de la América Amor y Amistad Sábado 15 de septiembre Una buena invitación Vengan aquí Aquí Restaurante Bar Terraza Solario Una avenida Roosevelt Con 36A A una cuadra del Parque El Templete Cerca de la Iglesia El Templete Cerca del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Y den un regalo diferente Den una invitación Una buena cena romántica Una buena copa de vino O que tal Una jarra de sangría Que licor te gusta Yo para los licores Más un vainito Pero un coctel que tal Un coctelcito Si Un coctel Una sangría Un buen vino blanco O un buen vino tinto Me decía ahora Daniel Muchas gracias a Daniel Y a Karen Por la invitación Carne blanca Vino blanco Carne roja Vino tinto Si Suena muy bien La combinación Bueno Bueno Todas esas delicias Y ese Digamos que ese regalo especial Usted lo puede entregárselo a su pareja A su esposo O a su señora Aquí En Terraza Solario En Restaurante Bar Avenida Roosevelt 36A41 Sobre la Roosevelt Está en el cuarto piso Una vista Una panorámica de Cali Espectacular Yo quedo enamorada siempre con la vista de Cali Realmente Cali es muy hermosa La vista de Cali es Ahí si Mejor dicho Luce nuestra Cali Bella Acá desde Terraza Solarium Terraza Bar Y apenas para este mes Este mes propicio Abierto todos los días Para que venga A celebrar todos Amor y amistad Durante todo este mes Aquí a Terraza Solarium De martes a domingo Vamos cerrando A nombre de Deneal Televisión De Maxi Eventos Quique De Supergiros Patrocinador Oficial de la América De Lavandería Premier Igualmente Almacé de Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Café Águila Roja Cálida Certificado Y todos los patrocinadores Que semana a semana Cada miércoles Nos acompañan aquí en Furia Roja En Claro Televisión Mayra en el cierre Que nos queda para Anunciar Para decir De este América Que prepara su próximo partido El sábado a las 6 de la tarde De visita Frente Atlético Bucaramanga Pues yo pienso Que ya aquí Toda la información La dimos Lo de siempre Lo que siempre les digo Fútbol en paz Así solamente Hayan abonados Los que van a estar Alrededor de los estadios Por favor Respetar siempre A los que van a entrar Y a los que no Pues también se les respeta ¿No? Y que América Este partido Por favor Ganar Que es lo que necesitamos Ya llevamos uno ganado Y uno empatado Necesitamos ya uno ganar total Para seguir sumando En la tabla de posiciones Es correcto Señores Nos vamos Muchas gracias A Nelson Sánchez Cámara Producción Muchas gracias A los amigos De Terraza Solario Un restaurante bar Por esta amable invitación Recuerden Este es el sitio Para ustedes celebrar El sábado 15 de septiembre Amor y amistad Mayra Alejandra Beneses Con ustedes JJ el Tigre Morales Nos vemos Sin falta La próxima semana Con todas las noticias Las mejores noticias De América Las encuentra aquí En su programa Furia Roja TV 10 años al aire Feliz noche para todos Nos vemos la próxima Chao Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar La abogada Me voy Vaya en frente Te lo pido Hasta la muerte Yo te quiero El campeón